La clave de esta técnica es descubrir aquellos acontecimientos positivos que han acontecido en la vida y en las historias de las personas para desde ahí tener una visión más global, más completa de la propia persona con discapacidad y no quedarnos tanto en la sintomatología, en aquellas cosas que no pueden hacer, lo que le discapacita o le imposibilita. Sería cómo hacemos el tránsito de un modelo que está centrado en lo asistencial, en procurar que la persona esté a gusto, en cubrir sus necesidades a un modelo que tiene que ver con que la persona pasa a ser el protagonismo y donde los sueños, los anhelos, los deseos y las metas son lo que tiene que guiar nuestro trabajo. Estamos hablando de cómo nos colocamos frente a la persona, estamos hablando de cuáles son nuestras actitudes con respecto a qué vemos en el otro, dónde nos quedamos. Es decir, si nuestra actitud es pensar que vemos a una persona limitada, que tiene dificultades, que no llega a alcanzar lo que desea, o por el contrario vemos a una persona que es capaz, que si generamos oportunidades y le damos herramientas, es capaz de definir lo que quiere, es capaz de ser protagonista a la hora de conseguir aquello que desea. Lo más importante es creer en las personas y generar oportunidades para que las personas sean capaces de mostrar lo que saben, lo que pueden y lo que son capaces de hacer.